¡Adiós! ¡Adiós! Los han visto en sangre y en sangre Bajos tres mujeres amigos Están poniendo el nuevo disco Todo el mundo está muy bien Pero ellos son rudentes Y sonríen a la gente No sé cómo entraron en ti Las bellas, las que se engañaron Mi maracaídas Sé que en la tu vida Ni se ha puesto canción Pero esto no tiene que ver En el mundo del país Queremos en las toras de ciudad jardín Vuelve a pasar Vuelve a pasar Viene en la prensa Vuelve a tirar jardín Vuelve a pasar Vuelve a pasar jardín Viene en la prensa Vuelve a tirar jardín Vuelve a onu Vuelve a pasar jardín Vuelve a pasar jardín Vuelve a salir Vuelve a pasar jardín ¡Gracias!